Vamos, rapito, antes de irnos al corte con Lucho Quequezana y Andrea Amaro. Caballeros, gracias por venir. Buenas noches. Encantado una vez más de estar aquí en el programa. Un gustazo de tenerlos. Cuénteme, si, rapito, antes de ir al corte, tengo dos minutos. Sí. ¿Qué están haciendo? Este fin de semana termina el Festival Internacional Arte y Comunidad. Es un festival en el cual se han logrado traer grupos de casi toda Latinoamérica y grupos incluyendo también algunos de Bélgica y de Francia para llevarlos a espacios públicos. Y eso se va a pasar en Lomas de Caraballo este 2 de diciembre. Pero toda esta semana han habido una serie de actividades, como nos puede contar también Andrea. Andrea, cuéntanos, ¿en qué consiste esto? Bueno, nosotros fuimos invitados para presentar dos obras. Ayer presentamos la primera, que es una obra sobre García Lorca. Y el domingo en Teatro Iguascana vamos a presentar la segunda obra, que es una obra para niños, que se llama La Rosa que gira la rueda. Y el sábado, en Caraballo, presentamos esta misma obra también para los niños de ahí. Y es tu gran experimento. Digamos, lo importante de este festival es que abre un poco la visión de que no es imposible hacer un festival internacional de cultura completamente asequible a todo el mundo. Y esto es una oportunidad para que toda la gente pueda compartir de todas las expresiones culturales que vienen de toda Latinoamérica y pueden también, además, ¿sabes qué? Una cosa que me parece importante, darse cuenta que sí se puede lograr un festival internacional. Eso lo vamos a explicar apenas volvamos con Lucho Quequezana y Andrea Maro y luego Rafael Correa. Ya venimos. Bueno, estamos acá con Lucho Quequezana y Andrea Maro. Y ahora sí tenemos el espacio para que nos puedan explicar con tranquilidad en qué consiste lo que están haciendo. Caballeros, la verdad que es un gustazo tenerlo siempre porque traes Lucho, trae grandes invitados, grandes ideas y ahora sí. ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Cuándo es el fin de semana? Es, en realidad, el festival... A ver, te cuento. Todo esto empieza de la idea de una asociación que se llama Pukyai. Es una asociación que busca llevar la cultura y busca llevar el arte a espacios a donde generalmente no llegan. Básicamente tienen una sede en Lomas de Carabahillo en donde de pronto los niños han empezado a reconocerse en el teatro, en la música, en la danza, pero de pronto la idea es llevar lo que cualquiera que viaja por el mundo o que vive en otro país puede ver en espectáculos, en capitales importantes, de pronto llevarlas a Carabahillo justamente para que no solamente los niños sino toda la gente que vive ahí puedan acceder a ese tipo de shows. Entonces empezó este gran festival que se llama Arte Comunidad y han venido compañías de teatro, compañías de circo, grupos de música de toda Latinoamérica. Y, bueno, felizmente creo que los objetivos de esta asociación se están cumpliendo. El hecho que de pronto se haya armado toda una carpa en Lomas en donde los shows son completamente gratis y que todo el mundo vaya a ver y que en algunos casos por primera vez puedan ver compañías de Europa y compañías de Latinoamérica, eso en realidad motiva no solamente por el hecho de ver un espectáculo sino por darse cuenta que la cultura está accesible para ellos también y se motivan a participar de la cultura también. André, cuéntame a ti, ¿calidoscopio qué cosa es? Calidoscopio es un juguete para niños que inspira nuestro trabajo. Este nombre surgió porque yo hice una relación, una asociación libre metafórica entre el teatro y el calidoscopio. Y el calidoscopio entonces es el nombre de mi grupo que tiene 18 años. 18 años. Sí, y hace 8 años que estoy participando de festivales aquí en Perú. Y hasta, digamos, la octava vez que estoy participando de un festival a convite ahora de este grupo, de este proyecto maravilloso, social, de Anabelí Pajuelo, de Pugchay. ¿Es un proyecto social? ¿Es un proyecto musical? ¿Qué proyecto es este? Me parece que sí, para abrir el acceso a las oportunidades culturales a gente de todas las partes, me parece. Entonces, es muy bienvenido este tipo de iniciativa. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que si hablamos de un proyecto cultural o un proyecto de arte en general, ya es un proyecto social. Sí, pues. O sea, generalmente no hacemos la vinculación, ¿no? Pero creo que esa vinculación es completamente necesaria. O sea, el hecho de que... ¿Sabes cómo lo veo yo? Es como un círculo. O sea, todas las expresiones culturales, sea música, arte, teatro o danza, parten de los pueblos y parten de las comunidades. O sea, porque es de ahí donde la gente tiene cosas que decir. De pronto aparecen los grupos y aparecen las compañías de teatro, etcétera, etcétera. De pronto estas cosas crecen, empiezan a llegar a las ciudades, de pronto viajan, etcétera, 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 y se convierten en compañías importantes. Pero lo importante es que tienen que regresar. O sea, que como que se recicla. ¿Por qué? Porque de pronto si una compañía, que todas empiezan pequeñas, todas empiezan sacándose el alma, sin un sol, sin el apoyo de nadie, etcétera, etcétera, de pronto logras algo importante, cuando regresas al sitio donde llegaste, o de pronto con la gente con la que empezaste, ese refrescar, y más con los niños, me parece que es como una retroalimentación completamente necesaria. Entonces, creo que el término evento cultural o proyecto cultural ya es un proyecto social desde la misma concepción. ¿Hay modelos de esto en el mundo que puedan servirnos como referencia? ¿O cuáles serían los modelos que se podrían utilizar? Lo que pasa es que en el mundo hay modelos, pero generalmente siempre están asociados a ministerios de cultura, en otros países. ¿Eso es malo o bueno? Eso es bueno. Ahora, nuestro Ministerio de Cultura está gateando. O sea, acaba de ser este... Está gateando y es recontra misio. Y es recontra. Misio es que tiene muy poco dinero. Es que tiene muy poco dinero. Ahora, yo creo, sin embargo, que eso, como a todo peruano, el término, este recurseo en el buen sentido de la palabra hace que la creatividad de la gente que quiere hacer las cosas de pronto se arriesguen a autogestionarse. Ahora, esperemos que en algún momento nuestro Ministerio de Cultura crezca, tenga el apoyo del Estado y reciba presupuestos más o menos dignos como para empezar a apoyar este tipo de proyectos sociales. Pero, sin embargo, como todavía está gateando y recién ha empezado hace poco, me parece importante que esta asociación se haya mandado con todo y que esté funcionando. Y me parece que hasta podría tomarse como un buen modelo. ¿Y la reacción de la gente cuál es? La mejor posible. Ayer estuvimos en una platea contentísima con nuestro espectáculo. Es de alegría, es de felicidad. Yo creo que el fin, la finalidad del teatro, por lo menos, es eso. Es alcanzar la sensibilidad, alcanzar la vida interna de los espectadores, de las personas. Entonces, me parece que cumplimos nuestra obligación de artistas llevar la felicidad a los otros. ¿Qué habría que hacer para que eso tenga un impulso mayor? Mira, yo creo que ver esto que dijimos de hablar de cultura como proyecto cultural y como proyecto social. O sea, yo creo que la cultura en general está vista desde el lado, en donde siempre es como de élite, siempre es solamente para cierto sector de consumidores. Entonces, de pronto avisas cultura, avisas teatro y ya te imaginas entradas caras, te imaginas, ¿no es cierto?, completamente inaccesible. Y usualmente los circuitos de las presentaciones de teatro, de cultura, casi que se quedan en la zona clase media alta de Lima, ¿no? Sí, pero es también por una cuestión de infraestructura, ¿no? O sea, Lima no tiene teatros. O sea, si empezamos a contar, teatros para capacidades más o menos grandes, no las tiene, el teatro nacional se acaba de inaugurar y de ahí en municipal, perno japonés, y paramos de contar, ¿no? En otros países el modelo funciona más por casas de cultura en locales, ¿no? O sea, cada distrito tiene una casa de cultura con un propio auditorio y ese tipo de cosas. Ahora, me parece que la oferta está, o sea, compañías de teatro hay un montón, hay un montón de gente que hace cosas, lamentablemente no hay espacios donde mostrar las cosas. Pero si hay dinero para invertir en muchas cosas y eso puede ser un gran negocio. Yo siempre les digo a mis amigos del teatro, hacen un circuito que es la zona de Miraflores, San Isidro, y no miran que la zona norte de Lima usen el auditorio de la Uni y prueben, y van a ver que les va a ir fantástico y se van un poquito más allá. Y es un teatraso. Claro. Y es un teatraso. Y además, ¿sabes qué? Hay algo que tal vez se podría aprovechar muy bien es que esta remodelación de colegios que ha habido hace algunos años, estos colegios nacionales grandes, tienen auditorios importantes, tienen auditorios grandes. En donde entran 1.800 personas, 700 personas, y de pronto están ahí abandonados y solamente los usan para que hable el director y decir algunas cosas para los alumnos. Entonces, digamos, circuitos de arte y de cultura se puede crear. O sea, existe la oferta, existe el público. O sea, la gente quiere ir a ver cosas. Yo sospecho que hay el temor de que creen que no existe el público. Lo que hablábamos la otra vez, subestimación. Así es. Subestimación a que la gente pueda disfrutar de verdad de un espectáculo y que solamente cierto tipo de público es el que pueda. Entonces, yo creo que es quitarnos los prejuicios, no subestimar a la gente y darnos cuenta que la cultura nos la disfrutamos todos y ahí no existe ni condición social, ni religión, ni fronteras, ni nada. O sea, todos podemos disfrutar de una buena obra de teatro, todos disfrutamos de un buen acorde, todos disfrutamos de un buen baile y creo que eso es, por favor, lo que se tienen que dar cuenta y pueden apostar sin ningún riesgo a que va a funcionar. Buena manera de plantearlo. Lucho, André, muchas gracias por venir y plantear ese tema que es tan, tan importante y que le puede ser tanto bien al país. Claro, muchas gracias por estar aquí y dejo aquí la dirección en internet. Nosotros tenemos la programación del festival completa en www. www.festivalartecomunidad.peru.pe Sí, ahí se puede consultar por la programación. Y este domingo es el cierre del festival en Lomas de Carabahío. Entren a la página del festival para que puedan ver cómo llegar de aquí desde Lima y van, está Barbatúques de Brasil, Calleoscopio, cómo voy a estar yo con la banda, con toda la banda Cuntur, tal cual la presentamos en cualquier... Estupendo. En cualquier parte del mundo lo mismo lo vamos a presentar ahí. Así que, nada, los invito a que vayan a verlo. Muchísimas gracias. Va a ser un éxito total. Sí, así esperamos. Buenas noches. Vamos a una breve pausa y venimos con la entrevista con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa. Ya venimos.